Los televidentes, señoras y señores, les damos la bienvenida a través de este espacio de música en este programa donde llegan todos los grupos, todas las bandas de diferentes partes de México y de Estados Unidos. Hoy tenemos a Charandaban, un aplauso para ellos que acaban de llegar, gracias. Así que vamos a bailar hoy, mucho caballito, mucho movimiento, los invitamos a disfrutar lo máximo porque aquí siempre tenemos algo para todos ustedes. La primera, para que la disfruten plenamente, se llama Josefina Charandaban. Bienvenidos muchachos, empezamos a brincar. Mañana me toca a mí, invitar a Casimira a bailar banda en la casa de mi prima Josefina. De mi prima Josefina, yo les voy a platicar, ya no sale de su casa porque no sabe bailar. Josefina, Josefina, que no sales ni a la esquina. Josefina, Josefina, con Charanda vas a gozar. Aunque Josefina es gorda, nadie lo puede negar, bailando la quebradita pues ni se le va a notar. Ha invitado a Casimira para poder practicar los pasos de la quebrada como lo hacen las demás. Josefina, Josefina, que no sales ni a la esquina. Josefina, Josefina, con Charanda vas a gozar. Mañana me toca a mí, invitar a Casimira a bailar banda en la casa de mi prima Josefina. De mi prima Josefina, yo les voy a platicar, ya no sale de su casa porque no sabe bailar. Josefina, Josefina, que no sales ni a la esquina. Josefina, Josefina, con Charanda vas a gozar. Hey, Josefina, Josefina, que no sales ni a la esquina. Josefina, Josefina, con Charanda vas a gozar. Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional, el conductor y locutor que ha presentado a miles de...